Venga, vamos a ver un par de patrones que son para organizar la gestión de las bases de datos, ¿vale? Primero vamos a ver el patrón que es transferencia de objeto, objeto de transferencia. La idea es, cuando se hacen presentaciones, intercambios de datos entre diferentes capas, es necesario agrupar elementos, ¿vale? Y lo que te dice es que, con este patrón, es que los intercambios entre capas estén agrupados. No los mandes sueltos, como datos sueltos, sino los mandes agrupados. Y esa es la idea, simplemente agrupar datos. ¿Qué nos va a llevar? Hacer objeto, llamamos, de transferencia. Hacer objetos que lo hacemos exclusivamente para comunicar, digamos, procesos entre capas, ¿vale? Objeto de transferencias. Es algo muy sencillo, un objeto que empaquete, nada más. Luego tenemos otro patrón, que es el objeto de accesos a datos, que es el patrón dado. Este es el que utilizamos para acceder o comunicarnos con las bases de datos, ¿vale? Bueno, en la presidencia ya sabemos lo que es todo, ¿no? Que consiste en guardar los datos de forma permanente, de una manera ordenada, normalmente en base de datos correlacionales o no solo SQL, ficheros o lo que sea. Es decir, tenemos que guardar datos de manera permanente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego tengo que conseguir que mi aplicación se comunique para recuperar estos datos, ¿vale? Pues este patrón que te dice es como organizarte de una manera más o menos elegante para hacer esta labor. También este patrón menciona los objetos de transferencia, que lo llaman en este caso DTO, ¿vale? Nosotros también lo vamos a llamar entidades. Entonces, normalmente nosotros llamaremos entidades a estos objetos de transferencia. En fin, es agrupar los objetos de entidades para comunicar adecuadamente las bases de datos con mi aplicación Java o PHP, la que fuera, ¿vale? Llamamos entidades. Además, aunque yo tengo una entidad que es el objeto de transferencia entre ambos, debo tener lo que llamamos los dados, que son los gestores de esas entidades, ¿vale? Yo puedo dar de alta a la base de datos, puedo borrar a la base de datos, puedo actualizar datos a la base de datos. En definitiva, puedo hacer las operaciones CRUD típicas, ¿no? De crear, de leer, de actualizar y de borrar, ¿vale? Por lo tanto, necesito unas clases que me gestionen esas bases de datos. Además, el objetivo de este patrón es aislar la capa de persistencia de la capa de negocio. Tenemos que aislar ambas capas. Son complejas y, por lo tanto, tenemos que buscar algo que no me afecte tanto. Entonces, busca el patrón de tal manera que seamos independientes del tipo de base de datos que tengamos detrás. Me quiero aislar del tipo de base de datos y mi capa de negocio no se ve involucrada en el proceso de la persistencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ciertos conceptos, a recalcar. Llamamos entidad a cuya clase cuyos objetos persisten en un sistema de persistencia. Es decir, una entidad es un objeto que puede persistir. ¿Vale? En la base de datos relacionados, un objeto, una entidad, que corresponde a un registro de una tabla o de varias tablas. Principalmente, lo vamos a asociar a un registro de una tabla, en general. Vemos que luego hay sus matices. ¿Vale? Luego, fijaros que las entidades están relacionadas con otras entidades. ¿Vale? Y esto en qué se va a convertir en metadatos en la base de datos. Para relacionar tablas. ¿Vale? Evidentemente, yo tendré mi relación de entidades y tendré varias alternativas de hacer la correspondencia con base de datos, con tablas relacionales. Y tengo varias alternativas. Tengo que elegir una u otra. Y eso va a conllevar mayor o menor velocidad de mi base de datos o lo que fuera. Eso es una decisión importante. Vamos a ver un par de ejemplos sencillos para empezar. Primero, imaginaros que tengo una entidad que llamo categoría. En este caso tenemos una serie de atributos. Cuentificador, nombre y descripción. Y puedo tener atributos que no quiero que persistan. Atributos volátiles. ¿Vale? En definitiva, esto en general que se va a traducir en una tabla. Que va a contener todos estos objetos de tipo categoría. Esta tabla que va a tener un identificador, el nombre y la descripción. Normalmente va a tener los mismos atributos. ¿Vale? Que se van a convertir en columnas. Pero en la tabla me exigen cosas. Por ejemplo, la tabla es obligatorio que una columna sea una clave primaria. Entonces, muchas veces yo voy a coger un atributo, el identificador, como clave primaria de esta tabla. ¿Vale? Si yo tengo ahora, manejo tres objetos de la clase categoría. ¿Lo veis? Tres, tres objetos. ¿En qué se va a traducir? En tres tuplas de la tabla. ¿Vale? Por lo tanto, cada registro de la tabla se va a convertir en un objeto. ¿Vale? Pero la realidad, ¿qué voy a tener? Voy a tener un conjunto de entidades relacionadas. Por ejemplo, voy a tener la entidad usuario con su identificador que contiene una categoría. Y una categoría pertenece a un conjunto de usuarios. ¿Vale? A lo mejor aquí un usuario va a tener un conjunto de teléfono, de entidad teléfono. Pero cada teléfono solo pertenece a un usuario. Un usuario puede contener una dirección. Y una dirección solo pertenece a un usuario. O aquí, un usuario puede tener un conjunto de vehículos. Y un conjunto de vehículos contiene un conjunto de usuarios. ¿Vale? Cuando trabajamos con tablas, o vamos a trabajar con base de datos, lo importante es que cuando hagamos la relación de entidades, tengamos también muy clara esta multiplicidad. Tanto qué contiene y a quién pertenece, a quién puede pertenecer. Porque esto marca mucho de cómo organizarme con las tablas. ¿Vale? Marca la diferencia de cómo organizarme con las tablas. Entonces, aquí, para hacerlo bien, pensar que si un usuario contiene una categoría, ¿qué significa? Que tiene que aparecer un atributo de categoría. ¿Vale? La categoría, fijaros que la dirección de la relación es unidireccional. Por lo tanto, la categoría no contiene un usuario. Por lo tanto, aquí no aparece ninguna referencia en entidades de usuarios. Pero tenemos que saber si una categoría puede pertenecer a un usuario o a varios. Eso es importante. ¿Vale? Cuando aquí tenemos una relación doble, aparece en Java. Es decir, fijaros que un usuario puede tener aquí un conjunto de vehículos. Y veis que en vehículo pertenece a... Bueno, en este caso está mal. Es a un usuario nada más. ¿Vale? Pertenece a un usuario. Las relaciones dobles las vamos a evitar. Aunque es posible, y los frameworks trabajan bien con relaciones dobles, las vamos a evitar. Porque al final estamos haciendo doble dependencia. Y esto me va a generar ciertos problemas en Java. Entonces, en general, recomiendo evitarlas. No es necesario, ¿eh? Realmente, no es necesario. ¿Vale? Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? Unas entidades que representan estos objetos. Yo voy a poder guardar en base de datos con unas relaciones. ¿Vale? Estas relaciones y estos datos tienen que ser coherentes. Es decir, que un usuario pertenece a un conjunto de vehículos. Luego, cada vehículo debe tener un usuario bien diferenciado al usuario que le pertenece. Y estas relaciones dobles tenemos que mantenerlas. Y esto, al final, me va a dar mucho dolor de cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen los DAOs? Estos gestores, ¿no? Transforman los datos del modelo de presidencia al modelo de objetos. Esa es su funcionalidad. Convierten. Porque yo, en base de datos, ¿cómo me muevo? Si son bases de datos relacionales, me muevo con tablas. Tablas que tienen. Tienen registros, tienen campos. ¿Vale? Y, en cambio, en mi modelo de negocio, ¿cómo me muevo? Con objetos de Java. Y, por lo tanto, lo que tienen son entidades con relaciones. Pues, ¿qué hacen estos gestores? Convierten un sistema al otro. Y viceversa. Lo convierten en dos sentidos. ¿Vale? Luego, también, ¿qué va a ocurrir? Que yo podría tener distintos modelos de persistencia. Por lo tanto, tengo que tener un tipo de DAO por cada modelo de persistencia. ¿Vale? Es decir, yo podría tener la presidencia con XML. Y necesito un tipo de DAO que convierte a modelo de objetos en modelo de persistencia. Y lo puedo tener con bases relacionales. O lo puedo tener con bases de no solo SQL. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, puedo tener distintos tipos de DAOs. Dependiendo del modelo de persistencia que tenga detrás. Todo esto no me tiene que afectar al modelo de negocio. No me tiene que afectar. Si yo cambio de tipo de persistencia. A lo mejor hoy lo hago con bases relacionales. Y me dice, oye, vamos a cambiar. Vamos a pasar a base de datos no SQL. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que mi modelo de negocio no se debe enterar de este cambio. Y, por lo tanto, hay que hacer todo un nuevo DAO. Entonces, para que esto vaya bien, se aplica el patrón factoría abstracta. Es el que vimos a última hora. ¿Vale? Vamos a verlo con detalle ahora. Y como es una factoría, necesito tener una sola factoría de gestores de bases de datos. Y en este caso, utilizamos el patrón SIMIL. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es este patrón? Fijaros. Vamos a tener un interfaz, que vamos a llamar genérico. ¿Vale? Que me va a mostrar las operaciones estándares que van a hacer, en general, todas las entidades. Sobre todo los gestores. Entonces, yo normalmente que voy a tener siempre, voy a tener las funciones CRUD. Es decir, crear, leer, actualizar y borrar. Siempre. Es decir, sobre cada entidad tengo esta función CRUD. ¿Vale? Además, podríamos tener otros métodos genéricos que me valen para cualquier entidad. Por ejemplo, es buscar todos. Evidentemente, normalmente haríamos, lo vamos a hacer más sencillo, pero haríamos un buscar todo paginado. ¿Vale? Pero bueno, aquí no me he planteado la paginación. Simplemente tendría las funciones CRUD y un buscar todos. ¿Vale? Pues esta interfaz representa que cualquier gestor de cualquier entidad tiene capacidad de hacer todas estas funciones. Luego, heredamos una interfaz por cada gestor. ¿Vale? Entonces, si tengo un gestor de usuarios, voy a heredar de esta interfaz. ¿Y qué voy a hacer? Añadir aquellas funcionalidades que son exclusivas de los usuarios. Por ejemplo, podría ser buscar por nombre. Porque nombre es un atributo exclusivo de usuarios y por lo tanto solamente lo pongo en esta interfaz aquí. ¿Vale? En vehículo igual, vehículo hereda de la interfaz genérico. Y además, en esta interfaz añadiremos las funciones que son exclusivas del gestor de vehículos. Y así, uno por uno. Por ejemplo, aquí en gestor de direcciones, que es buscar por ciudad y calle. Lo que tú decidas. ¿Lo veis? Todo esto son interfaces, ¿eh? Son interfaces. Por otra parte, fijaros que tengo la factoría extracta. Que no puede depender de la implementación concreta de la factoría. Es decir, tendré una implementación concreta por cada tipo de gestor de base de datos. Entonces, si yo tengo pases relacionales, tendré una implementación para bases relacionales. Si manejo una base de datos de memoria, tendré una implementación para memoria. Si manejo una base de datos de XML, pues tendré una implementación para XML. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hacemos en esta factoría extracta? Establecemos el patrón sin lento. Es decir, con creación, en este caso, no podemos hacer creación. Porque tengo una factoría extracta y tendremos una factoría concreta que va a implementar la factoría realmente al final. Por lo tanto, yo no puedo crear aquí ningún tipo de distancia. Porque si no, hago un antipatrón. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Método get para recuperar el objeto de factoría. Y un método set que alguien me va a inyectar el tipo de factoría. Que yo no lo sé. ¿Y qué voy a hacer? Un método get por cada gestor. Entonces, le voy a decir, dame el gestor de usuarios. Dame el gestor de categorías. Dame el gestor de vehículos. Dame el gestor de teléfonos. Dame el gestor de direcciones. Y yo devuelvo el tipo de interfaz. Que es gestor de usuario, gestal. Y estos son los interfaces que tenemos aquí abajo. ¿Lo veis? Entonces, la factoría abstracta, fijaros, que te da la forma en que yo puedo tener los distintos gestores, sin depender del tipo de implementación en ningún momento. ¿Vale? Yo que necesito ahora implementar una factoría concreta, que depende de algo. De lo que tenga detrás. ¿Vale? ¿Lo veis? Tengo el paquete de dados. Luego, voy a hacer un ejemplo concreto. Esto va a ser una implementación concreta. Vamos a implementar esta factoría en JDBP. Es decir, directamente a pelo contra base de datos nosotros. Sin utilizar ningún framework. ¿Vale? Entonces, ¿qué te va a obligar? Y te va a obligar a hacer una clase genérica que implementa el interfaz genérico. ¿Vale? Fijaros que manejamos dos tipos genéricos. Que es el tipo de entidad, que yo no lo sé, que es T. Y la clave primaria, que tampoco lo sé, que es tipo ID. Bueno, entonces, cuando hacemos una implementación genérica, se mantiene tipo genérico T, con clave primaria, tipo ID. Que no se sabe cuál es todavía. ¿Vale? Y aquí yo voy a implementar las cosas comunes de esta función SCREW. ¿Vale? Si aquí no puedes, porque a veces hay cosas que no se pueden dar, pues, evidentemente, luego tengo que tener una clase que implementa cada interfaz y hereda de la clase genérica. Entonces, voy a tener aquí el gestor de usuarios de JDBC. Fijaros que hereda de mi clase genérica e implementa esta interfaz. ¿Vale? Estas clases, como estas interfaces, como veis, ya no son genéricos. Tienen un tipo concreto de entidad. ¿Veis esta T? Aquí es genérica, pero aquí ya no. Ya no aparece. ¿Por qué? Porque userDao, ¿qué tipo de entidad C es? User. ¿Y qué tipo de clave primaria? Pues tendrías que ir a user y mirarla. Y en este caso nuestro C es entero. ¿Lo veis? Entonces, como esta interfaz ya sabemos que la entidad C es su usuario y su clave primaria, ya no es genérica. Ya tenemos dos tipos concretos. Bueno, pues para cada uno de ellos, ¿qué tenemos que hacer? Una clase que implementa esta interfaz y hereda de esta clase genérica. ¿Lo veis? Entonces, tenemos que hacer uno por uno, ir uno a uno. Y aunque aquí dice, joder, que aparece un conjunto de clases muy grande, cada una de ellas es inmensa, ¿eh? ¿Vale? Luego, necesita hacer una factoría concreta. ¿Cómo es la factoría concreta? Fijaros, hereda de la factoría abstracta. Implementa la factoría concreta. Cuando aquí me dice getUsuarioDao, es decir, dame el gestor de usuarios, ¿qué tiene que hacer esta factoría concreta? Pues, hacer un new de este objeto y devolverlo. ¿Lo veis? ¿Cómo haría con el método qué categoría? Igual, hacer un new de este objeto y devolverlo. Y esta sería la factoría concreta. ¿Lo veis? Te repito. Es decir, tenemos un interfaz genérico, que son las funciones que van a tener todos los gestores de todas las entidades. Y por eso todos se lidan de ello. Luego, un interfaz particular para cada entidad. Si yo tengo un gestor de usuarios, tendré que tener el interfaz de gestor de usuarios, donde voy a añadir aquellos métodos que son exclusivos de esta entidad. Esto puede estar vacío. Si no tienes ningún especial, lo dejas vacío. No pasa nada. ¿Vale? Esta interfaz es genérico. Y estos ya no son genéricos. Son para una entidad concreta, que son la entidad usuario, y para una clave primaria concreta, que usuario en este caso es de tipo entero. ¿Vale? Además, debemos tener una factoría abstracta, que es singleton. Pero solo para guardar el objeto. Esta factoría no tiene capacidad de crear. Por fuera me lo van a inyectar. Luego, tendremos que tener una implementación de estas bases de datos. Entonces, necesitamos, para interfaz genérico, una clase genérica que lo implementa. Si no lo puedes implementar, lo que haríamos es meterlo, los métodos de forma abstracta, o simplemente no meterlos. Entonces, metes esta clase abstracta y se acabó. ¿Vale? Luego, por cada interfaz concreto, tengo que tener una clase concreta que implementa esa interfaz e hereda de esta clase de aquí. ¿Lo veis? Entonces, y luego tendremos que tener una factoría concreta para este tipo de bases de datos. ¿Vale? Veamos su código Java, porque es, sobre todo, lo más importante para este patrón, hay que ir muy organizados. Y os recomiendo que evitéis el copy-paste, que aunque parece que va bien porque escribes menos, cuando os liáis, es muy difícil detectar el fallo. Entonces, es mejor escribirlo con cautela poco a poco, organizadamente. ¿Vale? Vamos a ver cómo es este patrón en Java, porque es metódico, pero un poco lioso. Vale, fijaros, tendríamos que tener aquí, voy a cerrar todo esto. Tendríamos, por una parte, el interfaz genérico, ¿vale? Que es muy sencillo, es decir, simplemente es tipo T, que representa el tipo de entidad, que ahora no lo sé, y el tipo ID, que representa el tipo de la clave primaria, que ahora mismo no lo sé. ¿Yo qué hago aquí? Poner a funciones estándares que creo que tengan todos los gestores. Que esto también lo decides tú. Evidentemente, cuando vamos a un framework, me va a dar cosas diferentes. Cada framework te da su colección genérica. Y aquí tenemos, que es crear una entidad y no devuelve nada. ¿Vale? Aquí te dice leer una entidad a través de su clave primaria. ¿Vale? Aquí te dice actualizar una entidad a través del parámetro de entidad. Y aquí te dice borrar por ID. Es decir, le pasamos la ID y te borra, busca hasta con esta clave primaria, busca entidad y la borra de la base de datos. ¿Vale? Por último, busca a todos, sin paginación. Hemos hecho un ejemplo sencillo. Que te vuelve toda la colección de la base de datos. ¿Vale? Venga, ahora tendríamos un gestor para cada entidad. Por ejemplo, vamos a empezar por categoría. Pues categoría, fijaros, ¿qué es? Yo heredo del interfaz genérico que es genérico. Como el interfaz que yo voy a hacer ya no es genérico, ¿qué tengo que hacer? Establecer los tipos concretos. Y es heredo del interfaz genérico y aquí pongo mi entidad, ¿qué tipo es? Pues si yo soy categoría, pues categoría. ¿Cómo es mi clave primaria? En ese caso, categoría, su clave primaria de tipo entero. Entonces ya he hecho la interfaz. En este caso, fijaros que no se añade métodos nuevos. ¿Lo veis? Es sencillo. Por ejemplo, otro. Es como muy metódico. En el interfaz de usuarios, hereda del genérico y establezco el tipo usuario y la clave primaria que es entero. Y en este caso, voy a añadir un nuevo método que es buscar por nombre. Me pasas un nombre que es de tipo string y yo te devuelvo la lista de usuarios que coinciden con ese nombre. Entonces, aquí vais a añadir aquellos métodos que son exclusivos del gestor de usuarios. ¿Vale? Y así uno por uno. La verdad es que los demás son todos muy parecidos. El gestor de teléfonos que es hereda del genérico y establezco para un teléfono y clave primaria. ¿Lo veis? Vale. Y ahora tengo en este paquete de DAOs la factoría extracta. Que es una factoría que no podemos crear. ¿Vale? Pero que tengo que tener dos métodos estáticos. El set que establece la factoría y el get. ¿Vale? Si en algún momento alguien me solicita un get, esto va mal. Y yo tengo un null, esto va mal. Entonces hago una set para garantizar que si voy a devolver un null como factoría, hago una set. Es decir, hago una excepción para que abortes porque alguien no me lo ha inyectado todavía. ¿Vale? Simplemente por encontrar el error antes. Y que tengo dos métodos abstractos. Que es dame el gestor de usuarios. ¿Lo veis? Y yo que devuelvo el tipo de interfaz. Y este es un método abstracto. Aquí manejamos tipo de interfaz. Dame el gestor de direcciones. Y devuelvo el tipo de interfaz. Y este lo voy a meter en el paquete de dados. ¿Vale? Hay que organizarse también muy bien con los paquetes. No lo mezcléis. En este paquete no hay nada más. Solo están los interfaces y la factoría abstracta. Que no depende de ninguna implementación de factory. ¿Vale? Ahora, aquí tenéis como ejemplo una implementación, por ejemplo, en memoria. Es una base de datos de memoria. Fijaros. ¿Cómo sería categoría dado de memoria? Que es el gestor... Vamos al genérico. Mejor. El genérico de memoria. Y dice, vale. Hago mi clase genérica que sigue siendo genérica. Que es la implementación de memoria. Y sigo manejando t e id. Que todavía no sé cuáles son. ¿Vale? E implementa el genérico, que es t con id. Y sigue siendo genérico. ¿Y yo qué me baso? Pues en un mapa de memoria con clave primaria id y t. ¿Lo veis? Y aquí implemento los métodos. ¿Qué me apoyo? En un mapa. En un mapa de tipo setmap. Digo, de... ¿Dónde estás? Bueno, aquí crea el... Igual. ¿Vale? En las funciones de mapa. Entonces, cuando me dicen crear, es hacer un put. Sobre ese mapa. Cuando me dicen leer, es hacer un get sobre el mapa. Dejaba útil. Cuando me dicen actualizar, miro si está contenido. Y luego lo actualizo. Y para borrar, lo que hago es borrar por su clave primaria. Por id. ¿Lo veis? Vale. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, la implementación de memoria y categoría? Vale. Aquí aparece esto. ¿Lo veis? Es un caso particular de la implementación de memoria. Es un caso particular. Por ejemplo, con los frameworks no lo vamos a ver. Y es que yo, para poder... Para poder trabajar, necesito que la entidad me devuelva el valor de la clave primaria. Porque yo no sé extraer este nivel. Como yo no... Tengo un tipo T. A un tipo T yo no le puedo decir que me dé su clave primaria. Porque no sé lo que es. Entonces, lo que hago es un método abstracto que sobrescribe el hijo. Que me dice, dame tu identificador de tipo id. ¿Lo veis? Y así yo puedo coger... Y en este caso, cuando digo crear, digo, vale. Llamo a este método y que yo lo pueda resolver. Me lo va a resolver el hijo. Y cuando el hijo me dé el id, ya lo asocio en mi mapa. Con tipo id y la entidad que me haya pasado. ¿Lo veis? Pero este caso es particular de la implementación de memoria, nada más. Vamos a ver cómo es categoría. Categoría, fijaros cómo es. Sobre todo la cabecera me interesa. Fijaros. La clase, que es la implementación de memoria de gestor de categoría. Es hereda del genérico. Como ya este es concreto, le pongo que es tipo categoría. Y mi clave primaria, que es tipo entero. Implementa el interfaz. ¿Lo veis? Por lo tanto, no intentar copiar uno y hacer otro, porque vais a liar. Es hacer uno por separado y escribirlo. Que sea un poco lento al principio. Para no liarte. ¿Y yo qué tengo que hacer aquí? Es decir, hay un método que tengo que sobreescribir, que es... Dame el id de una categoría. Ya puedo hacerlo. Ya puedo decirle, venga, pues mi categoría, que es una entidad de tipo categoría. Dame el método. Yo no sé cuál es, que es getid. Porque yo antes no sabía cuál es, porque era un tipo genérico. Yo, solamente un tipo genérico, no puedo ejecutar métodos. ¿Lo veis? Y ya está. El resto se implementa con la genérica. Así que es muy sencillo el de memoria. ¿Cómo sería el otro? Pues, userDao. Pues, parecido. ¿Vale? Aquí es... La implementación de memoria hereda del dado genérico, ya lo especifico para usuario y clave primaria entero, implementa en interfaz. En getid igual. Como yo sé que el método se llama getid, ataco mi entidad y le llamo a getid. Y aquí todavía no está implementado, que es buscar por nombre. No lo he implementado. ¿Vale? Que aquí, cogerte toda la lista y tú corretelo por tu cuenta. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo son las entidades. Pues, lo ponemos en un nuevo paquete, entidades. Categoría. Fijaros, simplemente, esta haría de clave primaria, que es tipo entero, ¿vale? Y el resto lo que estén por ahí. Lo meto getansetters y poco más. Las entidades, vais a ver, que son clases bastante tontas. ¿Y en fondo por qué? Porque son clases que hemos dicho de transferencia. Y como son clases de transferencia, muchas veces sé que contienen. Que agrupan los datos de la base de datos. Por lo tanto, son clases que agrupamos. Que suelen tener atributos, getansets and setters y poco más. ¿Vale? Venga, vamos a hacer un ejercicio. Partimos de estas entidades y de estas relaciones. Es decir, tenemos la clase autor. ¿Vale? Que tiene identificador, nombre y apellido. ¿Vale? Un autor tiene un contacto. Y el contacto solo pertenece a un autor. El contacto que tiene correo y teléfono. ¿Vale? Luego, un autor tiene un estilo. Que es identificador de estilo, nombre de estilo y descripción de estilo. Y un estilo puede pertenecer a varios autores. ¿Vale? Luego, tenemos la clase libro. Un libro puede contener un conjunto de autores. Y un autor pertenece o puede tener, haber escrito un conjunto de libros. Pero la relación tiene una sola dirección, no es doble. ¿Vale? Luego, por otra parte, un libro contiene un conjunto de temas. Y un tema puede pertenecer a un conjunto de libros. Este tema no se refiere a capítulos, sino al tema del libro. Novela, misterio, lo que tú quieras clasificar. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues, para este conjunto de clases, tenéis que hacer, implementar el paquete de entidades, primero. Y a continuación, implementar el paquete de los dados. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Solamente, factoría extracta e interfaces extractos. Interfaces, quiero decir. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ninguna implementación. No vamos a hacer implementación de memoria. Lo que quiero es que me organicéis el patrón dado. Pero solo con interfaces, factoría extracta y entidades. ¿Entendéis el ejercicio? Entonces, venga.